Poné con un poquito de agua aquí a volucar ¿Qué estás haciendo? Te está dando el agua, papi Despacito, mami Gracias, concha ¿Cuándo vuelve el gas? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Estás caliente! ¡Estás caliente! ¡Ay, no! ¡Lazgo! ¡Lazgo! ¿Cómo? A mí me da vergüenza, realmente Escuchen, escuchen Para mojar un mundo mejor ¡Papá, me enseña a vivir! ¡Papá, me enseña a sentir tu amor! ¡Papá, me enseña a sentir tu amor! ¡Papá, me enseña a sentir tu amor! Bueno, ahora sí, bienvenido Pablo Sigue muy poquitito de lo que estás haciendo en las redes Es impresionante Cómo lograste reinventar tu carrera Muchas gracias, muchas gracias La verdad que es un placer Encontrar un lugar donde desarrollarse libremente Y con todo lo que a uno le gusta Y divertirse, sobre todo Y poder mezclar todo lo que uno ama La música, el humor, la familia Y la lectura ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? No, porque me agarraron justo con esto Pero tu familia es un talentoso Tus hijos, la nietita Pero a mí me mata tu mamá, te digo Me mata tu vieja El video que le hiciste en Río Morí Muy bueno Claro, me fui de vacaciones con ella Es que ella tiene una comediante Ah, nos está viendo en este momento Vamos a mandar un saludo a Delia Nos está viendo desde Rosario Grande, Delia Todos talentosos Así que lo sigue siempre Muchas gracias Muchas gracias Sí, mi vieja es lo más Sobre todo cuando no le avisás que estás grabando Eso es maravilloso Como todas las viejas Como todas las viejas Se sacan el filtro y listo Y le sale lo mejor No, no, es genial tu vieja Pero todos son muy talentosos Hasta tu nieta Muchas gracias Tengo unos hijos muy talentosos La verdad que Estoy muy orgulloso Menos vos, te digo No, mentira Qué maldad Es que claro Lo que pasa es que son los dos Son los dos adoptados Por eso Y pero, por ejemplo Vos a tu vieja le pagás Le das una comisión Por las participaciones que hacen las redes ¿Cómo arregla los granados? Todavía es pena Se lleva parte de los canjes Ah, está bueno Perdón Pablo Pero no, la han llamado también para algunos eventos Y cosas que hago Porque esto ha generado todo un universo nuevo de laburo Que está buenísimo Donde te descubres nueva gente Donde las empresas están muy atentas a las redes Y me dicen ¿Puedes venir con tu mamá? Entonces yo la managereo Le cierro una guita Y viene con mi hermana Que hace de road manager Y viene el remix de Rosario Y entra y le aplaude Y dice Se larga llorar Porque llora Se larga llorar siempre Cada vez que la saludan en la calle Se larga llorar Porque se emociona ¿Entendés? No termina de entender Y porque es muy fuerte Es muy fuerte para ella Que los chicos la paren en la calle Y la saluden Y la feliciten Y nada Te juro Se llega a la casa Y se hace un mate Me llama llorando Y me dice No entiendo esto, Pablito Explícamelo No entiendo No entiendo por qué me saludan ¿Y ella a qué se dedicaba antes, Pablo? ¿Qué hacía? ¿En qué trabajaba ella? Y ella fue Ella fue ama de casa Hasta que murió mi viejo en el 2000 Y ahí Tuvo que empezar a llenar sus espacios Y empezó a estudiar actuación Y resultó ser la mejor de todos Tiene un histrionismo increíble Y una gran improvisadora En realidad yo me acuerdo Cuando yo le llevaba las libretas Y ella lloraba Ahora me doy cuenta Que fue toda una gran actuación Que hizo eso en su vida Sí, Pablo Y la pregunta del millón es Claro ¿En algún momento pensaste En qué, digamos En qué transformarte O fue medio como De pedo hablando Filosóficamente En realidad No fue de pedo Yo siempre estoy ¿Qué da la Carla? La Carla La foto de la línea de radio Sí, sí, sí En otras vidas En otras vidas Sí En épocas Sí Trinchera total Lo que pasa es que Yo siempre estoy buscando Algo para hacer Y generando cosas Que me diviertan Y produciendo O sea, cuando Cuando no me ves Es porque estoy No estoy durmiendo Estoy generando Alguna boludez Algo para ver No soy un tipo Que espere laburos Al lado del teléfono Siempre estoy generándolos Entonces Todo eso hizo Que creciera la cuenta Y nada Y empezar a funcionar Y ser hoy Totalmente independiente Porque está buenísimo Pablo, una consulta Porque soy psicólogo Y me preocupó Una sola cosa El video que vi ¿En la ducha Estabas desnudo Delante de tu madre? No No, no No me baño desnudito No Es lo que se preocupó No, ella sí Ella sí Y cuando Hacen lo de la ducha Cuando invitas ¿Alguno se te desnudó ahí? Porque yo los miro Los videos Digo, estos están desnudos ¿Y cómo se le ocurrió eso? Porque estuvo invitados de lujo Tengo que contarte Que hubo varios Hubo varios Que le digo No, pero no hace falta Porque no se ve Ah, perdón Pensé que era para darle realismo No, no hace falta Y me pasó Me pasó con un par Pero Pero siempre muy divertido Lo de la ducha Este año voy a empezar de nuevo Ahora Cuando Si se puede Cuando arranque todo esto Vamos a hacer Un segundo año Ya tengo citados Algunos Lindos personajes ¿Y cuál fue el peor De la ducha? Beto tiene que venir Beto tiene que venir Con ustedes Sí Yo te voy A mí me llamás Y yo te voy Ahora vamos a recordar Con tal de que la hagas duchar Edith Vamos a Con tal de chorar Mira Ahora por ejemplo El viernes me duché Y ahora el lunes El fin de semana Si no tenía que hacer nada Para que me iba a duchar No me ducho Y esa La cuarentena llama La cuarentena llama mucho Al pijama Al pijama permanente Y a poca ducha Claro Yo me ducho Porque tengo que venir a medita Si no te la sigo de largo Pero con vos me ducharía Y para darle realismo Me pongo en bola No le hagas eso a Pablo Qué necesidad Pobre Pablo Hacerlo pasar por eso Soy un profesional Esperá Que quiero aclarar Que estamos hablando De un segmento Que está en mi Instagram Que se llama Reportajes a calzón quitado Sí Que es un sketch Pablo Y un bajo Grana Que es mi cuenta de Instagram Acá Walter Te preguntaba Walter K. Jairo Acá ¿Cómo le va? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cuál fue la primera entrevista? ¿Y cómo surgió esto De hacer una entrevista? Es difícil que se le ocurra A alguien entrevistar En la ducha Cosa que haces muy bien Mirá No recuerdo La primera fue con Radagás Y un pibe También súper digital Y muy talentoso Que me encanta Y que le gusta a todo el mundo Que está en las redes también Y creo que surgió De esta ducha Que hice con mi vieja Me parece que por ahí Vino Vino la idea Y la idea es No hacer chistes Que tengan que ver Con que estamos en bola Sino que realmente sea Una charla Una conversación divertida Pero Mientras te bañás O sea En otro entorno La idea no es Joder con Uy, cómo la tenés Uy, se te ve la raya Claro Es como que eso quedó En el siglo XX Digamos Está bueno La gracia es que es el entorno Del agua en la cara Claro Porque el humor Ha cambiado en estos tiempos Que se ha reinventado Y bueno Vos también ahí Te fuiste reinventando Eso es genial Y adaptándose Y poder seguir Haciendo humor Pero yo quería contar Que el papá de Pablo Un gran conductor De la televisión Rosarina Y antes lo mencionaste Así al pasar ¿Qué cosas te dejó tu viejo? ¿Qué cosas aprendiste de él? Y lo que pasa Que yo tengo Como tres escuelas ¿No? La escuela de De mi viejo Que Era la del La de los 70 Quizá la Quizá muy cercana A la de Sofovich Y Él era un conductor Pero también Muy culto Y a la vez Muy popular Muy gracioso Y Este Con mucha intuición ¿Viste? Y después Esa escuela Más Más la que hice De los 90 Que era totalmente diferente Con un zap Impermanente Muy parecida quizá A lo que se hace ahora En Insalm Que tiene que ser Todo muy rápido Y en un minuto Creo que la escuela De Biomach Era muy cercana a eso Así que me parece Que todo eso Más Más Esta nueva Esta nueva tendencia A hacer cosas cortas Y Y con mucho ritmo En En las redes Es como una escuela De En una escuela De todas las cosas Decía Quisepolo Y extrañás Los medios Convencionales Y Estadí en televisión Debería decir que sí ¿No? No, no Decir lo que tengas ganas De decir No, la verdad Que no extraño Lo más mínimo No extraño lo más mínimo Claro Porque tenés tu independencia Y es que Es que está buenísimo Porque no No tenés a alguien acá Con el rating O un jefe Que te diga No, esto no me gustó Esto sí O una batalla De egos De compañeros Y lidiar Yo soy Carla me conoce Yo soy bravo Porque soy Muy Exigente Con Con muchas cosas Con muchas áreas Entonces Solo es otra cosa Y en las redes Esas áreas por ahí No existen Porque la gente Quiere verte De otra manera Sin maquillaje Con el vestuario Que tengas Con ojera No importa Con pijama Entonces Podés prescindir De todo eso Para hacer un montón De cosas Humor Música Lo que sea Pero sin Sin 10 áreas Atrás tuyo Pero igual de creativo Como siempre Pablo te felicito Yo te decía recién Mi hija Me dice Yo sigo una vez Yo tengo una hija De 23 años Y me dice Mira Me encanta este tipo Es re gracioso Lo miro Y pues Pablo Granada Claro Sin tener ni idea De toda tu trayectoria De donde venías Ni siquiera llegó A uno sin tres Pero ahora Hay un nuevo público Que se acerca a vos Y dice Mira este tipo Este tipo Está bueno lo que hace Y te siguen por las redes Así que Está buenísimo Muy bien Muy bien Y si Es el presente Ya no es el futuro Es el presente Está bueno Está bueno siempre Aparte de generar Nuevo público Claro Para todo Para la tele Para todo Pero bueno Me parece que En las redes Es como que está ahí Entonces tenés que captarlo No tenés que ir a buscarlo Muy lejos Claro Y acá en Bendita Le choreamos siempre Un poquitito a todos Es un poco El estilo del propio Y nos dan manisca Y de hecho Nos mandan seguidores Eso está buenísimo Mandanos a nosotros también Arrobanos Que nosotros queremos más seguidores De acá para allá Vamos vamos Y hacemos así De acá para allá Y de vuelta Bueno gracias Pablo Te felicitamos Por este gran presencia profesional Que estás teniendo Te reivindicando Gracias a ustedes Te admiramos Gracias por todo Un abrazo grande Un abrazo